100 días de oración Día 90 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 Hoy miércoles 24 de junio del 2020 Oremos para que nuestra fe en las promesas de Dios pueda fortalecerse Que nuestro amado Padre que conoce nuestros corazones Supla nuestras necesidades conforme a su voluntad Elevemos una petición especial hoy por los matrimonios que pasan por momentos difíciles Que sometan su orgullo y entiendan la voluntad de Dios en sus vidas Que las parejas separadas o a punto de romperse Puedan convertir a Jesús en el centro de sus decisiones Oremos por una persona que vive en Canzanía Y que está siendo reprimida y molestada debido a su decisión de haber entregado su vida a Jesús Que el Señor siga fortaleciéndole y no pierda el primer amor Oremos por un nuevo centro comunitario en Bielorrusia En donde se ofrecen instalaciones para personas con necesidades especiales Y otros servicios así como un área de juegos Que Dios bendiga este proyecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!